Estamos con Omar Mascarell. Omar, qué pena más grande porque el equipo ha hecho todo y todo lo que estaba en su mano para haber sumado los tres puntos. Totalmente, totalmente. Yo creo que nos vamos muy jodidos por el resultado, porque creo que la segunda parte ha sido fantástica por parte del equipo, por parte de la afición que nos ha alentado hasta el final. Creo que hemos merecido más hoy, creo que el fútbol ha sido un poquito injusto con nosotros. Y bueno, no queda otra que asumirlo, que seguir adelante, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Creo que pese a la dinámica que llevamos, el trabajo está siendo muy bueno y ese es el camino a seguir. Es una pena, ¿verdad, Omar? Pero a veces cuando la pelota no quiere entrar, pocas cosas se pueden hacer. Sí, al final en el fútbol las áreas mandan y en este caso nos vamos teniendo mucha suerte de cara a gol. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes para llevarnos el partido, no ha sido así, pero bueno, toca seguir confiando, seguir trabajando y pensar que en el siguiente partido todas esas ocasiones que tengamos van a ir para adentro. Hay que hablar también de la afición, Omar, porque a veces los focos se los llevan otros equipos, pero quizás es de las mejores aficiones de España porque casi nadie, prácticamente nadie en este país, en la situación en la que estamos, animarían como animan y vendrían casi 20.000 personas cada partido. Totalmente, totalmente, yo creo que, ya te digo, todo el equipo está súper satisfecho con la afición, sabemos que le damos muchísimo porque nos están apoyando día a día pese a la situación, que es muy complicada y lo sabemos, somos los primeros que nos duele y sabemos que ellos también, pero de verdad que es una afición ejemplar, es un orgullo jugar en un equipo con una afición así y bueno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar y dejarnos la piel para revertir la situación y dejarnos el alma por todos ellos.